Mi nombre es Juan Carlos Gintiach, yo soy del pueblo Shuar, de la Amazonía del Ecuador y actualmente estoy trabajando con la COICA, que es la Coordinadora de Organización Indígenas de la Cuenca Amazónica con sede en Quito, Ecuador y que abarca los nueve países de la Cuenca Amazónica. Estamos acá en la interseccional previo a la COP24, que se va a llevar en Katzwitz, en Polonia y estamos siguiendo las reuniones de negociación y los grupos de trabajo, los talleres sobre el mecanismo de cómo se va a implementar o desarrollar la plataforma de las comunidades locales y pueblos indígenas. Considero que además de ser una oportunidad positiva, un mecanismo positivo dentro de la Convención Mismo del Clima es una operativización para trabajarlo a futuro. Ahora lo que está sucediendo es que las partes están recibiendo en una manera de diálogo un mandato que se fue conseguido para poder tener esta plataforma activa para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Hemos recibido información mutua, nos han escuchado nuestras propuestas de los varios continentes de Latinoamérica y Caribe, África, Asia, África y nosotros consensuamos y hemos dado la propuesta y ahora estamos teniendo documentos que salen ya de la Secretaría mismo donde las partes están analizando párrafo por párrafo, punto por punto, cómo vamos a entrar para llegar a la COP y esto tenga un resultado positivo. Tenemos diálogos informales durante estos días y mañana ya vamos a ir dando la directriz final, pero considero todo esto personalmente que es un gran logro que el movimiento indígena lo ha hecho. Hay que seguir apoyando, hay que seguir trabajando con las partes, con los gobiernos que nos apoyan, con los diferentes regionales y tener un resultado, un documento para llegar a la COP 4 y tenga la aprobación de esto y sea un mandato y entrar así a su implementación, que es la operativización de la plataforma de los procedimientos indígenas y las comunidades locales.